En Cuba, cuando la gente quería cambiar de conversación, te decía, y venía alguien, le decía, hablemos de pelota. Aquí hablemos de los indios de Cleveland. ¿Qué es lo que te preocupa de los indios de Cleveland que has decidido publicar este artículo que luego comentaré? Bueno, mira, Cabo, buenas noches. Lo que pasa es que los indios de Cleveland han decidido que a partir del año 2022 van a cambiar de nombre. Es un nombre, indios de Cleveland, es un nombre que tienen desde el año 1915. ¿Y por qué van a cambiar de nombre? Por la famosa cancelación cultural que estamos viviendo en este país de tumbar estatuas. Por ejemplo, hoy estaba leyendo una noticia de que en San Francisco quieren quitarle el nombre a una escuela que se llama Abraham Lincoln. No, nada más y nada menos, por el tratamiento que su presidencia tuvo hacia los indios americanos. Esta cancelación de la cultura se basa por encima de todo en la ignorancia, en el desconocimiento. ¿Cancelación de la cultura? Sí. O sea, empezaste a hablar de la cancelación de un nombre. Sí, pero esto es un movimiento que va más allá del deporte. Es algo que estamos viviendo en la sociedad estadounidense y lamentablemente hay quienes alegan que el nombre indios de Cleveland ofende a los nativos americanos. Nada más lejos de la verdad. ¿Los nativos americanos han pedido que se cambie el nombre? No, mira, hay un grupito que cada cierto tiempo protesta frente al estadio Progressive Field de Cleveland y cuando tú los miras no hay ningún nativo americano. Son o blancos o afroamericanos, blancos de esos que de piel roja nada más cuando van a la playa, que se ponen colorados. Pero ellos ya no le cambiaron, quitaron el índice. Sí, el logo que vemos ahí, el Chief Wahoo, era el logo. Hace dos años lo eliminaron y lo sustituyeron por una aburrida C de Cleveland. O sea, a la derecha está la C de ahora y ya ese logo anterior no está. Ya no existe. ¿Y ese logo se refería a alguna persona en específico? No, no, no en específico, no. Pero mira, los indios de Cleveland se llamaban Naps hasta el año 1915. ¿Por qué? Porque tenían a un pelotero, Naps Lajoy, miembro del Salón de la Fama, que era manager jugador. Y entonces el equipo eran los Cleveland Naps, los muchachos de Napoleón Lajoy. En 1915 se retira o es cambiado a los atléticos de Filadelfia y ya no tenía razón el nombre de los Naps. ¿Y por qué le ponen indios? Porque ese mismo equipo tuvo un pelotero, Luis Zocalexis, en 1897, que fue el primer pelotero nativo americano en jugar en grandes ligas. Y en honor a ese pelotero es que le ponen el nombre de los indios. O sea, no es una ofensa, es un homenaje. Y fue lo mismo que pasó con los Washington Redskins en la NFL, que le acaban de quitar el nombre cuando el logo fue diseñado por Walter White Wetzel, que era el cacique o era el cacique de la tribu Blackfeet, y se inspiró en la figura de uno de los principales líderes de esa tribu a principios del siglo XX. Y entonces se inspiró en él y él decía, solo un pequeño grupo está pidiendo el cambio porque se sienten ofendidos. La gran mayoría de nosotros nos sentimos que un gran equipo como el de Washington lleve nuestro nombre. O sea, todo y entonces estas personas... ¿O aquel equipo canadiense se llamaba los Sugar Cuban King? ¿Cómo era? No, no, no. Ese era un equipo que hubiera sido la primera franquicia de grandes ligas fuera de los Estados Unidos que iba a estar en La Habana. Pero no, ¿era cubana completamente? No, 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 no. Pero iba a tener su sede en La Habana. Llegó el desastre y entonces surgen los espos de Montreal. Yo creí que de alguna manera estaba relacionado con Canadá. No, 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 no. Lo que pasa es que al eliminarse esa posibilidad, entonces se nace la posibilidad de que se cree un equipo y nacen los espos de Montreal. Exactamente. Que hubieran ocupado los cubanos. ¿Pero te hubiera ofendido que un equipo se llamara así? No, para nada. De hecho, te voy a decir... ¿Es que crees que los cubanos somos nada más azúcar, tumbadora y cadera? No, no, no. No, para nada. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo no sé si esta ola de cambios de nombre, a lo mejor sale los defensores de los animales diciendo que los tigres están en peligro de extinción y que el equipo de Detroit debería cambiar el nombre o a lo mejor que los Marlins de Miami también deberían cambiar el nombre. Te voy a decir una cosa. Yo me sentiría muy orgulloso si el equipo de Miami se llamara los balseros. ¿Por qué? Porque es un término que a veces usamos... Tú no juegas en un equipo de básquet que se llama los tembas de Miami. Los tembas de Miami, sí. ¿Y no te ofende que te digan tembas? No, porque somos tembas. Tembas, para los que no lo sepan, en el argot habanero, sobre todo, es un señor ya pasado en años mayor, como lo es él, no yo, claro. El asunto es que, mira, usamos el término balsero de una manera peyorativa, pero hay que tener mucho valor y sería un reconocimiento a los que se han arriesgado a cruzar el estrecho de la Florida en busca de libertad. O sea, tú en este artículo usaste un término, dictadura de la corrección política. Sí, sí, estamos bajo una dictadura donde las personas, muchas personas ya tienen miedo de expresar libremente su opinión. ¿Solo en el deporte es un reflejo de algo que tú crees que ocurra en la sociedad entera? Para mí eso está pasando en la sociedad estadounidense y en el deporte. Y no es una muestra de respeto, pedirle un poco más de respeto a los demás, de no usar apodos. A ver, a ver, yo creo que el respeto siempre es bienvenido. Lo que pasa es que cuando tú quieres reescribir la historia a partir de tu ignorancia de desconocer la verdadera historia, además, tú no puedes juzgar a las figuras históricas fuera de contexto. ¿Con el prisma de hoy? Sí, exactamente, porque lo que era bueno hace 100 años, a lo mejor no es bueno hoy, pero fue bueno en aquel momento, fue revolucionario en aquel momento, usando un término en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, esto que estamos viendo, para mí, es un disparate. Bueno, tenemos que discutirlo, tiene muchas aristas, así que te voy a invitar a que regrese aquí al programa. Y usted quédese ahí, que regresamos en solo segundos. Gracias. 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 Gracias.